muy buenas cazador o cazatrofeo que tal estáis hoy vamos a ver otro jueguecito de de dilly vale vamos a ver alpaca wonder why y tiene un platino bastante rápido vale vamos a vamos a ahí estaría tenemos que ver todos los actos vale para luego responder preguntas primero vamos también a hacer la historia que por lo visto tenemos que hacer ahora vale tenemos que ver la historia si queréis verla y disfrutar del juego podéis hacerlo pero yo voy a por el full platino vale tenéis que hacer esto sin más ahora recogemos una vez que tengamos recogida todas vale lo que nos vamos a tener que ir a responder unas preguntas que el orden os la voy a decir ahora mismo vale en cuanto terminemos esto terminamos todos los capítulos dándole a la equis y ahora cuando terminemos llevamos dos minutos el platino va a ser aproximadamente de eso de 3 o 5 minutos vale pasamos capítulo 6 ya os digo podéis ir vosotros un poquito más lento pero yo voy a tiro hecho porque os voy a dar las respuestas ahora mismo vale vale thank you for playing ahora vamos a quit vamos a estoy preparado y vamos a a c c a c b c b d C Y B Y ya debería desartar el platino Ahí estaría Así que nada, un platino de 3 minutos literalmente Así que si os ha gustado dadle a like, compartid y suscribiros Que ayuda muchísimo al canal Muchísimas gracias a Dili por facilitarme un código Y ahora vamos a tener también un sorteo en Twitter Así que lo dicho, si os ha gustado dadle a like, compartid y suscribiros Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós Adiós